La M16A1 es buena Vamos allá, a ver ¿Cómo vais? ¿Qué armas lleváis? Yo voy con el franco este Ahora voy con la porra La porra, hombre ¿La Vector revienta? No, llevo... Creo que sí, lo que pasa es que no sé que le fallaba La P90 creo que es mejor, eh Pero la venta en esto no está, eh Vale, entramos por aquí ¡Vamos! ¡Cucha, que me has reventado ya de golpe! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Último hombre, eh Chaval, no, eh, en un momento Tío, ¿cuántos hay ahí? Están todos, en el pasillo ese están todos Sí, están todos en el pasillo Sí, tendría que haber tirado la piña ahí Nos revientan ya, eh Han puesto el taladro Buah, y salimos en la otra punta, tío Deberíamos de cambiar de patrulla, eh Sí, buah, es que yo no estaba tampoco, ¿sabes? A ver, a ver si podemos Cambiamos a la Fox Truck No deja No deja, no deja ninguna No, no somos tres Es que no puedo meterse ninguno Vale, vale ¡Vamos, vamos, vamos! Chaval, 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 chaval Se lo llevan por derecha Yo por derecha sí que puedo controlar bastante bien Ya me han reventado otra vez Están reventando esto, eh Creo que están reventando por detrás Voy a intentar pillarlos Sí, van a petar el suelo Van a petar el techo de la caja El 1 se va, el 1 se va, ojo, eh Aquí no están, así que Mírale 1, tío El 1 está yendo a... ¿Eh, Rubiño? ¿A? Ah, sí, al baletín No llego No llego, eh Yo estoy en B Ah, no, la han matado, la han matado Estoy en C La voy a intentar... Está aquí dentro, vale Está aquí dentro Así que va a intentar salir por aquí A piñón Cuidado, eh Ponte aquí detrás de las cajas Buah, le tiene una pillada Vale, yo ¡Hala, por detrás, tío! Está aquí, está aquí, está aquí Ojo por detrás, eh Toma ¿Detrás, Rubiño? Sí, tío Joder, le he metido un francazo al de la bolsa Oh... Mira, mira, mira Había muchos ahí dentro Viene a C, viene a C De todas formas, tiene que venir a C Salimos aquí al lado y fuera Vale, sí Ha caído el paquete Ah, no, la vuelta, coja Los otros lo tienen ahí en A Está controlado, parece A ver, va uno por detrás ¿Muerto? Por C No, ahora sí ¿Por dónde? Por C, por detrás Se ha metido por detrás del camión Sí, míralo Ah, sí, está ahí, está ahí Está ahí Me he dado Buah, voy a escopeta que le he puesto Hijo de... Buah, chaval No sé ni dónde he apuntado, macho ¡Eh! Que me duermo, que me duermo Mira, mira, se lleva en el paquete, eh Buah, buah, se han tirado como, como bárgolas Flipa, tío Vale, yo tengo que... Buah, y salgo a la otra puta, tío Le ponen, le ponen, le ponen Le ponen, le ponen No, 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 lo han matado, eh Lo han matado, corre No, no, está el helicóptero ya, tío Ah, sí, está el helicóptero Lo hemos perdido Vale Buah, y me he suicido Ha rebotado en la palmera y me ha dado, tú Tu cantidad de pollo Es un asunto de enano, tú Después que hagáis, se cagó la mano Veo, no lo veo Veo a uno, pero este no es el de la bolsa Sí, sí, está ahí el dos, eh Vale, sí, sí, sí Tío, me he cargado un árbol entero Pues tío, macho, cómo pilló Cómo pilló Sí, lo pilló desde aquí Hostia, ha matado el de la bolsa Ha matado, sí, sí, sí Y el otro está tocado Vamos, otro muerto Buena, buena, buena Ala, no le he metido ¿Ha matado? ¿Ha matado? Sí, el que está enfrente me ha matado Mírale cómo salen ahí todos Hay tres, chaval No veo nada Bueno, la bolsa está ahí, todavía Vamos, les estoy metiendo todo el rato, macho Hay uno tirado en el suelo Cuidado, Flo Vale, en la cabeza ha muerto Hay otro, hay otro Sí, sí, sí Estoy yo al final con el Franco ¡Madre mía, madre mía! ¡Mira la fin! ¡Hala, hala! Me ha pillado uno desde arriba, tío Cuidado, eh No, no está arriba, está abajo La han pillado, tío La han pillado Corre, corre, salgo con vosotros Hay alguien ahí Aguanta, aguanta ¡No! ¡No, tío! Me he matado a cinco, por lo menos Voy a la ir a entregar ya, ¿no? Sí, esa sí Le empiezan los timbales, tú Hay que defender la otra La piñón Voy a subirme yo por ahí ¿Dónde está subiendo, cabrón, él? Mira el flow, tú ¿Qué pasa? Seguro más quieto ¡Hala! Un poquito la cabeza ¡Fua! Que cuesta mucho Tío, ¿para qué dejas como los abiertos? Que yo me pongo una hostia Con la X Se han roto las piernas Mira, el uno está ahí, eh Está dentro, está dentro Sí Vale Es que salen por aquí La han pillado, ¿eh? La han pillado, la han pillado Bueno, la han matado Salen por aquí, así que Voy a intentar aguantar Con el franco desde esta parte Pero está mucho Con el franco este es muy lento Pero una campeada guapa aquí, chaval He echado al 8 Tú, tú, tú Que se lleva este El maletín ¿No cerró la puerta, cabrón? Vale Muerto, muerto, muerto Va, tiro con vosotros Sí, que abran, si quieren Y se lo lleva ¡Hala! ¿Qué me ha matado? Sí, sí, sí No le he dado ni una, chaval Qué malo Se ha metido cuatro tiros Por lo menos Y no se han muerto Cabrón Me ha arrepentado con la escopeta El uno se le llevan, ¿eh? Yo no doy una Con el franco este No doy una, tío No sé ya qué hacer Buah, ahí salimos Pues eso A ver si puedo meterle algún accesorio Toma, granada a la puerta La mira, ala Oye, por aquí abajo no le puede meter para nada, ¿no? No hay nada aquí abajo El franco con mira de hierro, chaval Flipa Flipa, flipa, chaval Está yendo el del paquete A, ¿eh? Pero apoyadísimo Vale, vale, vale Va, va, va Tira, va, hay que subir Sí, sí, sí Lo ha matado, lo ha matado Va, va, va Buenísimo Cuidado porque hay un montón por aquí Voy a intentar subir yo con el sniper Si me pillo más, ¿qué, qué, qué? Es que otra cosa, tío Cuidado, tío Venga ya, que no se mueren, tío Toma, eso sí Mira, mira de dónde salen, tío Esta es este Toma Qué francazo soy El del paquete, ¿qué? Vente, 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 vente ahí Hostia, está lleno de esto de peña, tío Buah, estoy yendo a quick, tío Es imposible Sí, sí Eh, la mira de hierro mola Eso flipa, tío Asistencia Vamos Vale ¿Por dónde está? ¿Por dónde está? Vale Están aquí Está adentro, ¿eh? Sí, sí, sí Este por aquí no sale Toma, eso es normal No voy a ir por la rica, ¿eh? Es normal Vale Ojo, no sé dónde están saliendo ahora mismo Arriba no veo nada No Se caído, tío Tú, tío, yo también detrás tuya, macho Ya rompé el sentimiento en el aire A ver, está aquí arriba Está aquí arriba, ¿eh? Mierda Vale, voy a por él Hola, hola, me han matado, tío Ojo, todos aquí Cuidado Fuera Buena, buena, buena No me ha ganado nada, chaval Toma, hemos ganado Flipa, ¿eh? Soy el mejor 14-9 con el sniper, chaval Flipa, ¿eh? Llego de 5